Una mujer fue detenida por bloquear el libramiento noreste, argumentando la falta de agua en la colonia La Unidad, en Escobedo. Estaba enfermando por la pipa que estaba mandando a ella, pero estaba sucia y los niños se estaban enfermando. Destapamos la calle del libramiento y nos fuimos al centro de salud a hablar con ella, y yo le dije, y dijo que dentro de 15 días llegaba, le dijimos que no, que querían el agua, que querían el agua de la llave. Le dije, no, le dije, sí, es un reteamo, o sea, como gente humilde que le está pidiendo, le dije, ¿cómo cuando viniste por el voto si besabas a la gente humilde? Si las abrazabas y todo, le dije, y ahorita que te estamos pidiendo el agua, no nos quieres hacer caso. Le dije, entonces es convenenciera, no, o sea, así como ella anduvo pidiendo el voto, que así ayude la gente humilde, que cuando llegó, que me iban a dar el agua, que me va viendo a Clara, y me dice, hola, me empieza así a insultar, me dice, hola, y me le quedan y dije, no, pues ya qué, ya estoy adelante, dice, a ver si te sirve el agua, a ver si te sirve el agua, le dije, no, le dije, como quiera, muchas gracias, le dije, no, me lo voy a tomar, le dije, lo voy a dar, le dije, yo no sabía que estabas tú aquí, no, me salí, seguí caminando, para otro, me traía mi bebé, de tres años, y como estaba andando comida, yo dije, no, pues voy a arrimar al niño, me arrimé, que me vuelve a ver ella en la fila, y dice, no te da vergüenza, todavía sigues aquí, no que no somos iguales.